Santiago Calzaroto. Qué bonito tomándote selfies cuando se te pidió que vinieras a trabajar. Sí. Le dice el jefe al empleado, ¿no? Sí. Este sábado se te pidió que vinieras a apoyar a tus compañeros a bodega, que supongo que es un... Un sector, un sector de gastronomía. Claro. Escribió el jefe al mozo, ¿no? Sí. Entonces le responde el mozo, mirá, es sábado, es sábado, señor, y no... Ah, con respeto, muy bien. Y además, no me dijiste, no había un pago extra. Es mi día libre. Ah, o sea que no tenés ganas de progresar en tu trabajo, porque el señor tiene ganas de descansar el sábado. Y te digo algo, jefe tóxico como este, todo lo tuvimos. Los hay, total. En todos lados. Que te hace sentir que vos nunca vas a progresar en la vida. Y yo, y se aprovecha, porque es un aprovechado, un sábado se paga extra, ¿eh? Claro. Ojo. A alguien le quiere saber. Y aparte, horrible que diga, qué bonito, sacándote selfies, me hace sentir una boluda. Hay mucha cosa retenida. ¿Cómo, Edu? Nos talqueó. La charla fue así. Che, Tito, el sábado podrás venir, olvídate, ahí estoy. No, no le dijo, olvídate, ahí estoy. El tipo le dice, te dijimos que venga. El otro dijo, sí, olvídate, estoy. Veo. Llegó el sábado y dijo, veo. Y después vienen los calzarotos de la vida. ¿Cómo los calzarotos de la vida? Es que es tóxico y no sé qué. Yo te digo lo que hay que hacer. ¿Cómo fue la charla para vos? Los calzarotos de la vida, lo primero que tienes que hacer es bloquear a tu jefe en redes sociales. O ponerle... Oculto. Oculto, que no te pueda ver las historias. Eso es el ABC. Claro, saca cagada. Estoy diciendo el ABC. Igual se entera, porque si vos, a ver, vos redes sociales, en general, la gente lo único que quiere es mostrarse. Entonces, vos bloqueás al jefe, pero ¿qué? A toda la compañía te ve. No. ¿Entendés? No. Vos tenés que agarrar... Pero se lo muestran. Pero se lo muestran. El jefe siempre tiene 3, 4... ¿Cuántos somos en la empresa? Buche, buche, buche. Bueno, o sea, el jefe... Sobre todo el jefe tóxico. A ver, si un jefe no tiene buches, no llegó a ser jefe. El jefe, por definición, anda con buches o no. Tienes que buscar 3, 4... ¿Está confirmado eso? Bueno, dale. Dale, sí. Poshi, qué macana. ¿Hay en ESPN como es? No, no hay buche.